Gracias. 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 Good morning, everyone, and welcome to this webinar by the Red Sea Network. This webinar will be conducted in Spanish and English, and we will provide simultaneous interpretation in Spanish and English. To hear the interpretation, you need to click on the glove icon on the lower right corner of your screen. When you click on this icon, you will be able to select the lenguas of your preference. You can also write your questions by clicking on the Q&A button. Thank you very much for your participation and welcome. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de la Red Sea Network. Este webinar será en español e inglés y contaremos con la interpretación simultánea en español e inglés. Para acceder a la interpretación, solo tiene que seleccionar el ícono del mundo que se encuentra en la esquina derecha inferior de su pantalla. hagan clic sobre este ícono y podrán seleccionar el idioma de su preferencia. También pueden hacer sus preguntas por escrito usando el botón de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación y bienvenidos. Ahora le doy la palabra a David Rosas, jefe interino de la División de Mercados Laborales del BICA. Buenos días a todos. Gracias, Lina. Buenos días a todos. Quiero bienvenidos a este nuevo webinar de la red SEALC que esperamos que les guste. Quiero empezar por agradecerle a las personas que nos acompañan, que se están conectando, que ya se han conectado. Y en especial a los panelistas y a las instituciones que colaboraron con la organización de este webinario, como es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y Socioe Plus. Hoy, en este webinar, vamos a hablar de los sistemas o sobre los sistemas de información de mercado laboral, que son herramientas que son gerenciadas por los servicios públicos de empleo en muchos países. Para esto tenemos cuatro panelistas de lujo que nos van a hacer una introducción conceptual de qué son estos sistemas. Luego, vamos a ver dos casos aplicados, uno en la región, con la experiencia del Sistema de Información de Mercado Laboral de Chile, y otro en Europa, con la experiencia de Actiris, que es el Servicio Público de Empleo de la Región de Bruselas, en Bélgica. Y vamos a cerrar este webinario con una presentación del Observatorio Laboral del BIT, y cómo este observatorio puede ser de utilidad o una herramienta útil para los servicios públicos de empleo de la región. Escogimos el tema de hoy, sobre los sistemas de información de mercado laboral, porque estamos convencidos que son una herramienta clave para que los servicios públicos de empleo de la región puedan apoyar tanto a los buscadores de empleo como a los empleadores a tener éxito en el mercado laboral. Estos sistemas ayudan principalmente a reducir las barreras de información, lo cual es fundamental para promover un mejor ajuste entre la demanda y la oferta laboral. Desde el banco, con nuestra experiencia y por el apoyo que hemos venido dando a los países en estos años, nos ha permitido identificar tres factores de éxito para el buen uso de la información de mercado laboral. Primero, que es importante poder utilizar una amplia gama de fuentes de información, combinar información que proviene de encuestas de hogares, encuestas de empresas, información administrativa, información de otros, de servicios privados de empleo, etc. Segundo, que es clave desarrollar alianzas, justamente, con diversos actores que participan en la generación, en la creación de información. Y tercero, último, es necesario utilizar un enfoque estratégico desde el punto de vista del usuario. Es decir, hacer un análisis continuo de cuáles son las principales necesidades de los distintos actores a nivel nacional, regional y local. Como les decía, desde el banco venimos apoyando a varios países de la región a mejorar sus sistemas de información de mercado laboral. Y también estamos tratando de desarrollar o utilizar la tecnología para poder mejorar la creación de esos sistemas de información laboral. Y el mejor ejemplo de esto es el Observatorio Laboral del Banco, que les vamos a presentar durante este webinario, que realiza, a modo de ejemplo, un análisis de las vacantes de empleo mediante métodos de web scrapping para entender cuál es la demanda de habilidades y cómo ésta está evolucionando en el tiempo por industria para varios países de la región. Esta data les puede ser, como les decía, de mucha utilidad para ustedes, servicios públicos de empleo. Este tipo de soluciones basados en Big Data permiten justamente identificar tendencias en tiempo real y complementa el uso de fuentes tradicionales como las impuestas y otros administrativos. Sin más, los dejo con los panelistas. Vuelvo a agradecerle a nuestros panelistas por haber aceptado participar en este webinar. Y espero que, y desde el banco, desde la red SEAL, esperamos que todos tengan un buen webinario y luego un buen día. Ya para cerrar, quisiera agradecerle al equipo de la red SEAL, que ahora está siendo coordinado por Sofía Iglesias, por todo el apoyo en la organización del webinar. Gracias y aprovechamos entonces el webinar. Muchas gracias, David, y muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y también gracias a los panelistas que nos acompañan. Ahora tengo el gusto de presentar a nuestro primer panelista, Juan Jacobo Velasco. Juan Jacobo es oficial senior de información laboral del equipo de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina País para el Cono Sur de América Latina. Sus campos de especialización son el análisis del mercado laboral, las políticas salariales y la economía política de las políticas laborales y sociales, así como la gestión de observatorios laborales. Es economista de la Universidad Católica de Guayaquil, máster en Economía Aplicada de la Universidad Católica de Chile y máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Estudios de Desarrollo con referencia a Economías Emergentes del King's College de Londres en el Reino Unido. Juan Jacobo es coeditor de las publicaciones de la OIT que se enfocan del análisis de los mercados laborales de la región como panorama laboral de la OIT y el informe de coyuntura laboral entre la CEPAL y la OIT. Juan Jacobo, muchas gracias por acompañarnos. Puedes empezar cuando estés listo. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, como oíste, es realmente un placer poder compartir con ustedes. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, se ve, solo la tenés que poner en pantalla completa. Sí, sí, ya la pongo. Ok. Y como les decía, bueno, es una gran oportunidad y también una satisfacción poder compartir con ustedes esta presentación que justamente se enfoca en una visión más general, y podemos pormenorizar después en el Q&A, sobre los sistemas de información de mercado laboral como herramienta para los servicios públicos de empleo, que es justamente el tenor de este webinario. Pero antes que nada, quisiera empezar por lo básico, porque creo que desde lo primordial, desde el átomo uno puede generar una visión más de conjunto de qué estamos hablando cuando estamos hablando justamente de estos sistemas. Entonces, fundamentalmente es una conversación en un amplio espectro sobre lo que es el mercado del trabajo, que es un conjunto de instituciones donde se relacionan y convergen los empleadores como demandantes de trabajo y los trabajadores como oferentes de trabajo, estando estos ocupados o desocupados que buscan activamente un trabajo a cambio de remuneración o beneficio. Esta es una visión clásica de cómo se visualiza el mercado del trabajo, pero en realidad cuando uno lo desagrega, ve muchas formas que incluyen trabajo remunerado y no remunerado, y otras formas que no tradicionalmente se abordan en este marco conceptual. Entonces, inmediatamente, cuando uno piensa en el mercado del trabajo, a su vez lo relaciona con las estadísticas del trabajo. Y estas son básicamente una representación de un conjunto de datos que describen la magnitud, la estructura, la evolución y las características de fenómenos y situaciones que tienen lugar en el mercado del trabajo durante un periodo determinado. Esto es fundamental porque realmente siempre estamos hablando de estadísticas laborales que refieren, ya sea por las diferentes fuentes de información, aspectos específicos que también están circuncritos a un tiempo determinado. Entonces, esto es muy importante a la hora de discutir estas estadísticas. Y bueno, cuando hablamos justamente de estadísticas, lo importante es definir qué son y para qué son. Y fundamentalmente son indicadores sobre los derechos de las personas en el trabajo, es importante, derechos, las condiciones en que trabajan, el diálogo social, vale decir, cómo se interrelacionan los actores del mundo del trabajo, la composición de grupos de empleadores y trabajadores, los convenios colectivos y la conflictibilidad laboral, entre otras cosas. Refieren tanto a personas como a organizaciones y las formas en que se relacionan. Describen la magnitud, estructura y características de los participantes en el mercado laboral y la evolución de estos elementos en el tiempo. Desde una perspectiva económica sirven para generar, analizar, evaluar y verificar el funcionamiento de la economía y la eficacia de las políticas económicas actuales y futuras. Es decir, uno tiene una visión de conjunto del impacto intertemporal de las políticas, como la intermediación laboral, y desde una perspectiva social son útiles para monitorear el cumplimiento del objetivo del trabajo decente, que es nuestro honor de como OIT, y en el conjunto también de todas las organizaciones Naciones Unidas, como parte justamente de una de las variables que son analizadas en los dos ODS, a través de políticas y programas de creación de empleo, planes de capacitación y asistencia a grupos vulnerables. Y eso es muy interesante, porque por un lado se habla del conjunto, pero por otro lado también es necesario tener una visión específica a nivel sectorial y a nivel en particular de los grupos más vulnerables del mundo del trabajo, como los descritos. Y en ese sentido, cuando uno ve el conjunto también, relaciona instituciones que son partícipes. Y aquí ustedes ven el conjunto de instituciones que tienen que ver justamente con el resultado final de estas estadísticas laborales. Por ejemplo, obviamente los principales vinculados como empresas y trabajadores y sindicatos, pero también está el mercado del trabajo en sí, todo lo que tiene que ver con los institutos de formación profesional, los institutos estadísticas, los institutos de seguridad social, y obviamente todo lo que tiene que ver con la intermediación, vale decir, agencias de empleo, tanto privadas como públicas. A su vez, nosotros tenemos, como ya lo había indicado David, diferentes fuentes de información. Por un lado, los censos, que es el más general y el más completo, no obstante, se realiza cada década aproximadamente en cada uno de nuestros países. Las encuestas de hogares y establecimientos, que han sido las fuentes fundamentales desde donde básicamente se han podido construir el set de indicadores de mercado laboral al que tanto los institutos de estadística como los ministerios de trabajo hacen los análisis y proban información. Y más recientemente, todo lo que tiene que ver con los registros administrativos, que son todos justamente los registros que por aspectos legales los gobiernos tienen que, gobiernos o agencias gubernamentales, en algunos casos privados, tienen que relevar con un objetivo básicamente de respuesta a un requerimiento legal, pero que cuando están vinculados al mercado del trabajo, enriquecen o complementan la información que presentan encuestas de hogares y establecimientos. Y es claramente una de las vetas de exploración y de generación de información que más se está explorando y generando información que es realmente bastante oportuna. A su vez, cuando hablamos de estas estadísticas del trabajo, nos permiten conocer el mercado del trabajo, generar diagnósticos, en particular diseñar políticas, y estas políticas a su vez nos permiten monitorear su impacto y finalmente realizar una evaluación del mismo. Entonces, por lo tanto, estas estadísticas y este set del sistema de información del mercado laboral justamente propende a generar mejores políticas que obviamente esperamos que generen más impacto en el mundo del trabajo. Y por lo tanto, aquí tenemos justamente esta visión que la OIT ha estado diseñando desde finales de la década pasada y que ya se ha expandido a nivel de los cinco continentes a nivel global y a tres países lo tienen implementado en la región, que son El Salvador, Chile y Uruguay, y otros tantos seis o siete países están en diferentes etapas de proceso de implementación de este sistema de información de mercado laboral, CIMEL, que es una red de instituciones, personas e información que tienen roles, acuerdos y funciones mutuamente reconocidos con respecto a la producción, almacenamiento, diseminación y uso de información y resultados relacionados con el mercado de trabajo de manera de maximizar el potencial para la aplicación de políticas relevantes y la formulación e implementación de programas. Y esto es muy importante, básicamente es una mirada en 360 grados del conjunto de indicadores del mercado laboral. Y hay diferentes aspectos que son fundamentales a la hora de discutir justamente este conjunto, que tiene que ver con la producción, tiene que ver también con el almacenamiento y en particular a la hora justamente de hacerlo accesible al público que va a utilizarlo, la diseminación. Y en ese sentido, el CIMEL tiene tres funciones principales. Una, de análisis del mercado del trabajo, que es básicamente lo que levanta justamente esta necesidad, genera este conjunto integrado de indicadores. La segunda, que tiene que ver justamente con el monitoreo y reporte sobre políticas, vale decir, a partir de esa información justamente vamos a diseñar políticas, pero también a monitorearlas y reportarlas. Y tercero, un aspecto muy importante que tiene que ver con la coordinación e intercambio de información. Y este es, creo que yo, en términos de la construcción, la función, digamos así, más compleja, pero a la vez la más relevante en términos de construcción del sistema, ¿verdad? Porque es la etapa justamente previa a, obviamente, todo lo que tiene que ver con análisis y monitoreo. Y en ese sentido, el CIMEL tiene cuatro componentes, o como lo hemos pensado, por un lado tiene que ver justamente con la recolección y compilación de datos e información a través de las fuentes de información ya señaladas, Por otro lado, todo lo que tiene que ver con un repositorio de información, vale decir, una definición tanto de los datos como de los indicadores, pero a la vez una metainformación de esos indicadores, vale decir, una descripción de su fuente, de todos los límites que tiene en la descripción, las desagregaciones, etc. Por otro lado, tiene un tercer componente justamente que tiene que ver con la capacidad analítica y las herramientas que puede proveer. Por un lado, todo lo que tiene que ver con un primer nivel vinculado a los indicadores de seguimiento, básicamente establecer una línea de base de un set de indicadores que se pueden establecer en diferentes etapas. Una segunda parte que tiene que ver justamente con esta visión de conjunto del análisis de las relaciones entre estos indicadores. Y un tercer nivel que tiene que ver con aspectos más de investigación que probablemente pueden generar modelos econométricos y proyecciones sobre anticipación de estas evoluciones del mercado del trabajo que probablemente permitan anticipar demandas y ofertas. Y una cuarta componente es, y yo creo que es una componente trascendental, fundamental, que tiene que ver con la gobernanza del sistema. Vale decir, los acuerdos entre las instituciones y las redes vinculadas justamente a la generación de este sistema, que es muy difícil de lograr porque fundamentalmente todas las instituciones que generan información laboral trabajan en compartimentos estancos. Entonces, uno de los aspectos que desde el principio en el diseño del CIMEL se enfatizó es el énfasis en generar una buena gobernanza para que justamente toda esta visión compartimentalizada de alguna manera entre a la visión más de conjunto o de un bien superior, que es en este caso el diseño del CIMEL. Y una cosa muy importante a la hora de pensar en las fuentes de datos es que ninguna fuente de datos puede satisfacer todas las necesidades de información por sí sola. Obviamente, por ejemplo, si hablamos de indicadores que vienen de encuestas de hogares, estas son bastantes abarcativas, pero también tienen algunas limitaciones vinculadas en particular con ciertos segmentos. Por ejemplo, probablemente en algunos países el desarrollo de registros administrativos, en el caso de contribución a la seguridad social, te puede dar una mejor información sobre justamente esas condiciones de los trabajadores formales en un país que la descripción que vienen de las encuestas de hogares, por ejemplo. Y así uno puede encontrar diferentes indicadores que dependiendo de la fuente se complementan o perfeccionan con la complementariedad de otras fuentes de información. Por otro lado, los CIMEL utilizan todas las fuentes disponibles, teniendo en cuenta las fortalezas y limitaciones de cada una de ellas, a partir justamente de la descripción de esa meta-información. Por otro lado, se utilizan estadísticas laborales de distintas fuentes a lo largo del tiempo, lo cual requiere una coherencia en lo que respecta a los conceptos, definiciones, clasificaciones, periodos de referencias y metodologías, que básicamente son los estándares estadísticos básicos. Es decir, requiere una conversación sobre esos estándares estadísticos. Pero en particular, y ese es un tema clave, el CIMEL propende a la armonización de estos estándares estadísticos. Y este trabajo de armonización es una pieza fundamental, a diferencia de otros esfuerzos que se hacen en los marcos de los observadores, que básicamente recopilan informaciones, pero en general lo que uno observa es que hay un esfuerzo menor en términos de la armonización. Vale decir, aquí hay una discusión fundamental sobre cómo cada información, tanto de encuestas de hogares como de registros administrativos, generan sus clasificaciones, por ejemplo, por ramas de actividad o categorías ocupacionales. Entonces, como eso es fundamental porque necesitas interlocutar con otros indicadores, el esfuerzo de la armonización es fundamental y sumamente, no solamente importante, pero sobre todo garantiza la interlocución justamente entre los indicadores que se establecen en las diferentes fases de los CIMELs. ¿Qué indicadores? Y aquí es importante ver que la propuesta del OIT en particular es un conjunto de indicadores que tiene que ver sobre todo con el trabajo decente o el concepto de trabajo decente, pero también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o UODS. Y aquí vemos el conjunto de esferas que se consideran como oportunidades de empleo, estabilidad y seguridad del trabajo, ingresos adecuados y empleo productivo, igualdad de oportunidades de trato de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en muchas de estas áreas hay indicadores que efectivamente, una vez identificados, se utilizan, pero por otro lado, también existen otros que se pueden desarrollar en otras etapas. Por otro lado, quiero hacer una reflexión sobre justamente qué lecciones, a propósito de estar vinculado con la implementación de los CIMELs acá en el Condo Sur, uno puede llegar a propósito de estos ejercicios. Por un lado, la importancia de la gobernanza, ¿no? Y un sistema de gobernanza, claro, facilita la coordinación y el diálogo entre todos los actores involucrados en la generación de estadísticas laborales. Nosotros, como OIT, siempre proponemos que sean dos agencias líderes, por un lado, el Ministerio del Trabajo y por otro lado, el INE de cada país, que cotutelan la implementación de los CIMELs, pero generalmente una de estas dos hace las veces de líder plus, ¿no? Por otro lado, el CIMEL es un proceso que genera involucramiento, porque todos los productores de información identifican la importancia de la información que generan y cómo ésta contribuye y conversa con un universo mayor de indicadores. Y esto es interesante porque justamente reduce este nivel o esta visión de compartimentos estancos entre los productores. Además, cuando el CIMEL se considera como un proceso es así, porque contribuye a identificar todos los aspectos que hay que considerar para que las estadísticas laborales dialoguen, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la armonización. Y por otro lado, es una oportunidad. Cuando se ve en conjunto, se puede identificar oportunidades de uso de la información para los propósitos de la política. Y eso tiene que ver muchísimo con justamente los servicios públicos de empleo. En particular, es fundamental contar con un CIMEL que genere condiciones para un diálogo social informado que permite mejores políticas de empleo, incluyendo los servicios públicos de empleo. Todo lo que tiene que ver con la evaluación y seguimiento del impacto de las políticas de empleo que tiene en el mercado laboral. Y eso claramente tiene una incidencia en los servicios públicos de empleo de nuestros países. Por otra parte, como parte de las políticas de empleo, el fortalecimiento de los sistemas de información debería ser una prioridad. Esto va también de vuelta. En la medida en que haya más usuarios, le den la importancia, obviamente esto genera una presión positiva, digamoslo así, para que haya una revisión constante justamente en el fortalecimiento de los sistemas de información. Y finalmente, el rol de los actores sociales, tanto trabajadores como empleadores, que es fundamental para mejorar la producción de información y para hacer que el análisis sea pertinente. sin más, solamente agradecerles la oportunidad y gracias. Muchísimas gracias, Juan Jacobo. Súper interesante y útil el marco conceptual. Antes de presentar a nuestro próximo panelista, les quiero avisar a todas las personas que nos acompañan que durante todo el evento pueden ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra inferior de su pantalla. Algunas de esas preguntas las podemos ir respondiendo directamente en el chat para los panelistas. También para que sepan, las preguntas van apareciendo en el chat y si ustedes quieren pueden ir respondiendo durante el webinar. También vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final, pero las pueden ir haciendo en simultáneo si se les van ocurriendo. Todas las preguntas son súper bienvenidas y siempre los invitamos a aprovechar a los panelistas que nos acompañan. Y ahora sí, aprovecho para presentar a David Nikulkar. David es economista y estadístico del trabajo, tiene más de 15 años de experiencia en el diseño y análisis de indicadores del mercado laboral desde el 2015, es el jefe del Departamento de Estadísticas del Trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y es coordinador del Grupo de Trabajo de Indicadores del Mercado Laboral de la CEA CEPAL desde el año 2012. David, puedes empezar cuando esté listo. Muchas gracias, Sofía. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que se ve bien? ¿Todo bien? Sí, se ve súper bien. Ok, bueno, probablemente repita algunos conceptos que ya Jacobo los mencionó, tratar de hacerlo lo más rápido posible para ir a lo sustantivo y con respecto a la importancia de la Estadística del Trabajo solo mencionar que la importancia que tienen las oficinas de Estadística en proveer información que sea precisa, confiable y oportuna para justamente este diseño, verdad, y este monitoreo de las políticas públicas relacionadas con el mercado laboral y eso creo yo que es una primisa importante que sustenta también el trabajo colaborativo y de alguna manera este diálogo dentro del sistema que más adelante voy a profundizar. En el caso de Chile se conformó una mesa de coordinación para las estadísticas del trabajo en esta mesa participa el Ministerio del Trabajo y las instituciones que dependen directamente del Ministerio del Trabajo como son, por ejemplo, la Subsecretaría del Trabajo, de Previsión Social, los servicios de la edición del trabajo, de Capacitación de Empleo, la Superintendencia de Seguridad Social, la de Pensiones y también la Oficina de Estadística en el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile y el apoyo como Secretaría Técnica de la Oficina de OIT del CONOSUR para América Latina. Se definieron dos objetivos principales que son, por una parte, el diseñar e implementar este sistema de información del mercado laboral que es justamente el propósito de este seminario, pero también hay otro objetivo que es también promover que todas estas instituciones que son parte del sistema compartan información de registro administrativo para fines estadísticos buscando potencial la producción de indicadores del mercado laboral y también buscar, de alguna manera, ganancia en términos de oportunidad también y producción, ahorro de costos, por ejemplo, en términos de la producción estadística y eso también es parte de uno de los objetivos de esta mesa. Hemos tenido algunos logros de corto plazo como son la implementación de este sistema, este sistema ya se implementó, este sistema se lanzó a fines del año pasado y también la realización de un seminario de estadísticas del trabajo en donde nos hemos propuesto como mesa poder tener una instancia de cooperación en términos de discusión tanto conceptual como de política pública de estadísticas del trabajo una vez al año. Entonces nos hemos propuesto hacer estos seminarios que son instancias de diálogo y de participación tanto del sector público, del sector privado, de los trabajadores también y los empleadores en que podamos conversar acerca de la importancia de las estadísticas del trabajo y ya hicimos un primer seminario el año pasado y esperamos ahora a fines de año hacer el segundo. Bueno, el proyecto CIMEL se sustenta en la misma premisa que acaba de decir Jacob, ¿verdad? Que está ahí expuesta en la presentación. Nosotros iniciamos la instalación de este sistema en el año 2022. Tuvimos un hito importante que fue la visita del especialista de OIT Ginebra en sistemas de información que es Gardo Heinz tuvimos una capacitación ¿verdad? A todos los actores involucrados para poder instalar esta mesa pero instalar este sistema. Bueno, la gobernanza creo que esto es importante que lo mencionó Jacobo y que de alguna manera sustenta un poco el desarrollo de este sistema de información. Bueno, tenemos esta mesa de coordinación está presidida por el Ministerio del Trabajo y está co-dirigida por el INE y en esta mesa de coordinación participan distintos actores que son estas instituciones que son parte del Ministerio del Trabajo y que tienen información de registro administrativo que tienen información también de encuestas vinculadas a las estadísticas del trabajo y la gobernanza tiene que ver con instalar este sistema de información y al mismo tiempo también tener una página una página web donde uno pueda ir incorporando también documentación sobre investigaciones relacionadas con el mercado del trabajo y que sea la puerta de entrada al sistema de información del mercado laboral ahí les voy a mostrar más detalles de cómo funcionan ambos sitios ¿ya? La primera fase contó con un set de indicadores más de más de 60 indicadores en la primera fase no obstante estamos trabajando ya en la segunda fase donde vamos a incorporar más indicadores y lo interesante de esto es que no solo queremos incorporar indicadores que hayan sido propuestos desde las instituciones que son parte de la mesa sino que también buscando un espacio en donde los usuarios investigadores las agencias las instituciones que no son parte del sistema también demanden nuevos indicadores o sugieran nuevos indicadores al sistema por tanto estos indicadores se van a evaluar su pertinencia se va a evaluar si metodológicamente son factibles de calcular con las fuentes de información disponibles y van a ser parte finalmente del sistema de información del mercado laboral eso también es una una dimensión interesante es decir hacernos parte un poco del eco que tiene esto el sistema en el en el en el entorno de alguna manera en términos de demanda de información bueno también como como estrategia de implementación en una primera en una primera fase fue el INE el encargado de la subida de estos indicadores al sistema es también el INE en donde se encuentra toda la infraestructura tecnológica del sistema está dentro de los servidores del INE el soporte informático lo está dando el INE y también nosotros tenemos el vínculo también con la con la OIT en términos de soporte también tecnológico y también el INE es parte de la comunidad de sistemas de información de la OCDE y por tanto también somos demandantes de que el sistema vaya mejorando y y si por ejemplo faltan ciertos aplicativos de alguna manera del sistema de punto stat somos demandantes también dentro del de la OCDE y eso eso también juega un rol importante en términos de cómo también se va mejorando el aplicativo de punto de punto stat bueno entonces en esta primera fase el INE fue el responsable de subir estos indicadores y ahora lo que estamos haciendo con las instituciones participantes es traspasándole a ellos la responsabilidad ya en la subida en la actualización de estos indicadores en el sistema ya lo mencioné pero no profundicé estamos ocupando punto stat el sistema de información de mercado laboral que propone la OIT está basado en el punto stat ya que es un sistema estandarizado que está basado por ejemplo en concepto armonizado basado en sdmx y por tanto facilita el intercambio de información entre instituciones la interoperatibilidad del sistema entonces estamos avanzando en esta segunda etapa en que las instituciones sean las responsables de la subida de los indicadores no voy a profundizar mucho en el marco conceptual porque ya lo mencionó Jacobo dentro de los distintos marcos conceptuales de indicadores que pueden estar existiendo partiendo por ejemplo de los ODS el marco conceptual de indicadores por ejemplo de relaciones de trabajo que acaba de publicar la OIT o de informalidad laboral lo que hicimos como mesa es apostar por utilizar el marco conceptual de indicadores de trabajo decente que de alguna manera es un marco conceptual robusto es un marco conceptual bien amplio que tiene muchas dimensiones que nos permiten por tanto garantizar que el sistema va a ser lo más amplio posible en términos de dimensiones de análisis y de indicadores ya ahí están las distintas dimensiones ustedes pueden ver desde oportunidades de empleo ingreso adecuado trabajo productivo horas de trabajo conciliación por ejemplo de trabajo familia vida personal etcétera y también el marco conceptual es flexible también para que los países ya incorporen también nuevos indicadores a estas dimensiones más allá de los indicadores que están propuestos en el manual de indicadores de trabajo decente eso también es positivo da la flexibilidad de que los países definan también indicadores adicionales o complementarios para ir potenciando estas dimensiones ahí ustedes pueden ver por ejemplo en oportunidades de empleo que no solo incorpora indicadores relacionados con la oferta de trabajo con la demanda de trabajo sino por ejemplo también indicadores relacionados con la sub utilización de la fuerza de trabajo que son conceptos que están siendo cada vez más utilizados en el análisis del mercado laboral lo vimos en el efecto de la pandemia como por ejemplo las personas que salieron del mercado laboral pero potencialmente estaban vinculadas al mercado laboral porque estaban disponibles para trabajar pero no estaban buscando empleo por ejemplo impactó por ejemplo los indicadores de sub utilización de la fuerza de trabajo también lo que tiene que ver con la sub ocupación por tiempo de trabajo etcétera ya hay oportunidades de empleo tiene esa mirada en términos de dimensión de análisis y en igualdad de oportunidades de trato en el trabajo bueno la importancia que tiene que cada uno de estos indicadores que están dentro del sistema tengan una mirada en términos de las brechas de género entre hombres y mujeres eso también es una relevancia que tiene el marco conceptual bueno algunos detalles del sistema los objetivos son producir información para que los tomadores de decisión los responsables tanto de las políticas públicas y tanto del sector privado también tengan información para análisis del mercado del trabajo para monitorear también reportes sobre el avance que tienen ciertas políticas y también es importante la coordinación y el intercambio de información acá hay un punto importante que lo mencionó Jacobo y que no es trivial que tiene que ver la armonización cuando uno quiere dentro de un solo sistema incorporar distintas fuentes de información probablemente el primer obstáculo que nos vamos a enfrentar es que vamos a tener problemas de armonización vamos a tener conceptos distintos por dar un ejemplo desde que alguien menciona el concepto de empleo en vez de ocupación en que algunas fuentes de información ocupan un clasificador de actividad económica otros ocupan otro entonces un trabajo importante conceptual conceptual perdón tiene que ver con esta armonización de conceptos un trabajo que requiere harto tiempo y requiere también liderazgo de las oficinas de estadística ¿verdad? en donde somos los que de alguna manera también tenemos cierto un poco la vanguardia en términos de los estándares estadísticos y por tanto también tenemos que proponer al resto de las instituciones que se armonicen en términos conceptuales ahí marco en verde un tema interesante del sistema de Chile el CIMEL de Chile es que contamos con metadata referencial para cada uno de los indicadores del sistema eso no está en el sistema así como original por tanto es un plus que tiene el CIMEL de Chile y esperamos también que otras oficinas de estadística o otros sistemas también lo incorporen acá bueno hay un listado de los indicadores que están en la primera fase fueron 76 indicadores principalmente están puestos en las primeras dos dimensiones pero no obstante tratamos de tener en todas las dimensiones al menos al menos uno o dos indicadores y estos 76 indicadores se traducen en 210 cuadros estadísticos ya en términos de las instituciones que aportan estos indicadores era esperable que la oficina estadística sea la principal productora de estos indicadores porque tenemos las principales fuentes de información como las encuestas de hogares o encuestas de establecimiento pero también se observa que las otras instituciones también están aportando indicadores provenientes principalmente de registros administrativos acá ustedes pueden ver las dos plataformas está la página del cimel.gov .cl que es la puerta de entrada al cimel.stat en esta página uno puede encontrar información acerca de la mesa quiénes somos quiénes son parte de la mesa la documentación relacionada con el sistema de información con los objetivos del sistema hay un enlace directo a la página del cimel.stat y aparecen algunos indicadores principales con sus respectivas estimaciones actualizadas y también uno puede seleccionar en el banner algunos indicadores que podamos ver en términos gráficos entonces ahí pasamos a otra página están estas las dimensiones y uno en cada una de esas dimensiones puede seleccionar algunos indicadores que se ven en términos gráficos con Power BI acá está ya la página del cimel.stat donde uno ya ingresa a buscar estos 76 indicadores con sus respectivos cuadros hay un banner de búsqueda ustedes pueden buscar por palabras claves pueden buscar por fuentes de información pueden buscar también por institución varias formas de buscar el indicador que es de interés bueno finalmente pasando a las lecciones aprendidas creo importante destacar la coordinación interinstitucional que exista un espacio donde los actores se sienten a conversar ¿verdad? es el primer paso si no existe esta instancia de diálogo es bien poco probable que se avance rápido en un sistema de información el aprovechamiento de la economía de escala es súper importante la búsqueda de sinergia y la eficiencia es decir entender que tener un solo sistema de información es mucho mejor que tener 10 sistemas de información dando vuelta y que cada institución tenga su propio sistema que gaste recursos tecnológicos la verdad no tiene ningún sentido y también lección aprendida el uso de registro administrativo hemos ido ampliando la oferta de indicadores a través del uso de registro administrativo y también una lección aprendida y que ya se ha ido demostrando con hechos concretos que tiene frutos el compartir registro administrativo bueno desafío la sostenibilidad en el tiempo es súper importante dentro de un sistema tenemos que también avanzar en la plataforma en inglés tenemos que también avanzar en la incorporación de opciones gráficas en cada tabla de datos hay todavía hay una brecha que estamos de hecho trabajando con OIT y con la comunidad de sistemas de información de la OCDE bueno les mostraba la primera fase estamos trabajando en la segunda esperamos ya el primer semestre del 2025 lanzar esta segunda fase con más indicadores con más cuadros estadísticos y estamos también abiertos estamos escuchando también a los usuarios sobre sus sobre sus necesidades eso Sofía espero haber estado en el tiempo Sí muchas gracias casi casi exacto pero súper bien David muchísimas gracias David muy interesante escuchar el caso de Chile los miembros de la red usualmente manifiestan que les interesa conocerlo así que muchas gracias antes de presentar a nuestro próximo panelista quiero volver a a recordarles que en la sección inferior de su pantalla pueden hacer preguntas en el chat les recuerdo a los panelistas también que ustedes pueden ingresar a la parte de Q&A y si les resuena alguna pregunta y quieren y pueden contestar también lo pueden ir haciendo a través del chat al final del webinar vamos a tener una sección de preguntas y respuestas pero pueden ir haciendo sus preguntas desde ahora los panelistas las pueden ir respondiendo y así vamos aprovechando su experiencia ahora sí sin más me da mucho gusto presentar a nuestro próximo panelista Oliver Azuara Oliver es economista líder en la división de mercados laborales del BID donde lidera operaciones e investigaciones orientadas al futuro del trabajo habilidades digitales la seguridad social digital y la evaluación de la efectividad de políticas laborales ha trabajado en cómo han evolucionado los mercados laborales en adopción de tecnología es coordinador del laboratorio de seguridad social digital y del observatorio laboral del BID Oliver se integró al BID en el 2012 a la oficina de evaluación y supervisión ha desempeñado diversos puestos en el sector público mexicano asimismo ha trabajado para el Banco Mundial el Centro de Investigación para el Desarrollo NERA Economic Consulting y la Universidad de Yale es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM maestro en análisis de políticas públicas y doctor en políticas públicas y economía laboral por la Universidad de Chicago Oliver muchísimas gracias por acompañarnos y puedes iniciar cuando esté listo muchísimas gracias Sofía y muchas gracias por la invitación a la red un gusto estar aquí compartir con todos los colegas de este muy distinguido panel compartir mi presentación en donde vamos a hablar de una herramienta que hemos estado construyendo en el BID durante los últimos años sobre todo a partir de la pandemia ya como un seguimiento de un esfuerzo muy importante que se había hecho en la división de mercados laborales para la armonización de datos en todos los países si es un tema la armonización para un solo país imagínense para todos los países con información actualizada y oportuna y ese trabajo realizado por muchos años pues es de hacerse notar en el 2020 como todos saben pues estuvo toda la necesidad de conocer datos con mayor frecuencia más desagregados con una digamos con un tiempo digamos que fuera suficiente para poder saber cuáles eran los sectores y personas más afectadas por la pandemia y es así como nace este observatorio que complementa los datos tradicionales que están siendo armonizados con los censos con las encuestas de hogares pero cuya frecuencia no nos permitía saber cuál era el efecto que estaba teniendo los mercados laborales y por lo tanto queríamos información que complementase esa información general para tratar de pues dar el mejor seguimiento y este digamos el mejor sugerencia a todos los países de la región entonces es así como nace el observatorio y sin embargo conforme hemos llegado a una nueva realidad en donde hubo una adopción masiva de mucha tecnología en donde se ha visto que en particular la manera en como la gente busca trabajo en la manera en como Rota se vio afectada por la pandemia pues a partir del año pasado dejamos el enfoque COVID y estamos tratando de incorporar nuevas herramientas que hemos aprendido durante estos años para tratar de conocer cuáles son las habilidades y dadas las restricciones que tenemos en la información existente y que se levanta en todos los países o en algunos sí y en algunos no pues tratar de conocer un poco más sobre cuáles son las tendencias globales que existen en la fuerza laboral y cómo está cambiando generalmente vemos fotografías que no nos permiten saber con certeza cuáles son las tendencias y los cambios porque muchas veces perdemos una parte muy importante de cómo es el dinamismo que tiene el mercado laboral en las entradas y salidas de personas en la formalidad e informalidad pero también dentro de la rotación que están teniendo dentro de una misma empresa y entre empresas entonces esta herramienta ofrece información como les decía oportuna sobre los mercados laborales con fuentes de datos que son no tradicionales pero hay que armonizarlos los procesamos con distintas metodologías que hemos desarrollado en el banco con la ayuda de varios expertos con el objeto de conocer pues cuáles son sobre todo cuáles son el stock de habilidades que existen en la región conocer la demanda y conocer más detalles de cómo está evolucionando le estamos armonizando con distintos sectores como se estaba hablando hace un momento a partir del 2023 se incorporan las estadísticas de empleo más detalles sobre la demanda de trabajo con lo que estamos haciendo internamente a partir de datos que son recolectados por Google Jobs y el trabajo que tenemos o bueno la agenda que tenemos con LinkedIn tenemos también pusiendo la misma metodología una estimación de cuál es la sostenibilidad de distintas ocupaciones en cada uno de los países así como la discusión de cómo es que los temas de empleos están siendo cubiertos en la discusión pública en cada uno de los países en la parte de estadísticas de empleo usamos datos tradicionales encuestas de hogares pero además para conocer las variables tradicionales de empleo formalidad participación en cada uno de los países con ya no nada más ver el efecto que tuvo la pandemia sino ver también cuáles eran las tendencias que existían cómo fue que la pandemia tuvo una interrupción y este y cómo es que se ha recuperado y quiénes cuáles son los países que han afectado qué grupos se han sido afectados la parte nueva la que estamos haciendo la que estamos refinando cada este cada mes encontramos una manera de hacerlo mejor es a partir de los datos que están recolectados de manera electrónica en donde las distintas empresas se anuncian y no necesariamente pasan por este digamos sitios públicos sino que las propias empresas los publican lo que queremos ver es no nada más enfocarnos en una parte muy específica de la población que por ejemplo puede ser recolectada por una sola empresa sino a nivel global en cada uno de los países saber cuáles son las digamos las vacantes laborales que están siendo demandadas cuáles son las vacantes laborales que tienen una rotación bastante frecuente y a partir de ahí tratar de pues dar algún tipo de recomendación para saber cuáles son las brechas que existen en las habilidades para poderlas cerrar pero también como qué tipo de industrias son las que están teniendo mayores áreas de oportunidad al utilizar estas nuevas herramientas entonces digamos el trabajo que hemos hecho hasta ahorita es el análisis de todas las vacantes utilizando esta información que está pública a partir de Google donde también estamos ya por hacerlo de manera a través de una API directamente agregar vacantes al agregarlas pues las clasificamos con distintas metodologías de agregación y pues imputamos clasificación o bueno distintas elementos de habilidades para saber cómo está variando cuáles son las vacantes que están creciendo cuáles son las que ya no están siendo utilizadas qué empresas se están anunciando y también pues ver un poco más los detalles sobre qué tipo de características son las que se están solicitando así mismo pues esta misma esta sección incluye lo que el trabajo que hemos realizado por muchos años junto con mis colegas del banco en particular Graciana Rucci el trabajo que se ha hecho con LinkedIn en el tema de la aplicación o bueno de cómo es que se ha evolucionado esta plataforma en la región vemos que si las digamos en resumen las noticias es que no hay mucho crecimiento que hay muchas áreas de oportunidad y en donde vemos que América Latina no está creciendo a la velocidad que quisiéramos en comparación con otras regiones pero pues nos permite también conocer país por país en qué vamos y también utilizando la misma la misma metodología que hacemos para las vacantes hacemos una estimación de qué tan sostenibles son los empleos está en la sección que se llama empleos verdes y finalmente pues tenemos este tema de cómo está discutiéndose el tema de empleo en cada uno de los países utilizando los sitios electrónicos de noticias con el objeto de conocer cuál es el sentir o qué es estar reflejando un poco en la discusión pública antes teníamos una discusión en redes sociales estamos tratando o viendo alternativas para tratar de complementarlo porque también las redes sociales están cambiando mucho la manera en cómo hacen disponible su información al público y existe también mucha información sobre estamos tratando de condensar toda la información que se ha producido y obviamente a partir bueno a partir de este año y del segundo semestre está todo el trabajo que se desarrolló en un sistema que tenía el banco que se denominaba SIMS el sistema de indicadores de los mercados de América Latina y el Caribe y ahí los vamos se va a incluir ya dentro del observatorio para tener tanto las digamos la información que está armonizada como junto con esta información complementaria ¿no? hay también información interesante sobre cuáles son las características que tienen los servicios públicos de empleo para cualquier tipo de usuario y saber cuáles digamos las características que tienen los distintos países y en donde pueden existir algún tipo de oportunidad de colaboración entre los mismos sistemas y también con el banco entonces en resumen el observatorio nos provee esta información de las necesidades de los distintos sectores queremos medir qué trabajos y qué habilidades se está demandando el sector privado utilizando medios electrónicos que son los que están siendo los principales a partir de estos últimos años y de la adopción de mayores tecnologías y con eso facilitar el diálogo con el sector público con el sector privado con el sector social para tratar de encontrar áreas de colaboración que no necesariamente son las tradicionales nosotros no somos una institución que define estándares sino somos una institución que trabaja para los gobiernos en donde siempre tratamos de encontrar la mejor solución para ellos y de esta manera yo creo que encontrando información clara concreta y precisa es más fácil tener una conversación concreta sobre qué se puede ir haciendo hacia el futuro los invito a visitar el sitio próximamente esta es la dirección con este QR van a entrar próximamente vamos a tener el lanzamiento con el sitio que incluye los indicadores tradicionales y con esto cierro si tienen cualquier otra duda con mucho gusto podemos discutir un poco más de las metodologías gracias Sofía muchísimas gracias Oliver les recuerdo que pueden ir haciendo las preguntas en la parte de Q&A en la parte inferior de su pantalla Oliver se tiene que retirar dentro de unos 20-15 minutos entonces si tienen preguntas para él se va a tener que retirar antes de la sección de preguntas y respuestas entonces si tienen preguntas específicamente para él les recomiendo que las vayan poniendo en el chat y Oliver puede ir también viéndolas y respondiendo muchísimas gracias Oliver y ahora voy a cambiar a inglés para presentar a nuestro próximo panelista André André thank you so much for joining us André muchas gracias por estar con nosotros un minutito un minutito un minutito ok ya estamos estamos listos André thank you so much for joining us André muchas gracias por unirte a nosotros André es un analista en el Observatorio Regional en Bruselas desde 2021 que es el Observatorio Regional de Empleo y Capacitación de Actiris en Bélgica el servicio de empleo público en Bélgica su misión es entender y saber las tendencias del mercado laboral en la región capital de Bruselas su equipo se enfoca en monitoreo del desempleo y las medidas de soporte de empleo evolución del mercado laboral y diversificación y también él lleva a cabo el monitoreo del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral para preparar y adaptar los enfoques a los avances tecnológicos André muchas gracias por unirte a nosotros por favor empieza cuando estés listo muchas gracias Sofía quisiera agradecerles quisiera agradecer al BID por crear esta oportunidad de llevar a cabo este webinario y también muy complacido por la promoción de las actividades y las colaboraciones entonces como comentaste yo trabajo para View Brussels y estoy muy feliz de compartir con ustedes nuestras misiones de trabajo para proporcionar apoyo información dentro del contexto del empleo en la capital de Bélgica en Bruselas aquí tienen un poco de información empezamos con el mercado laboral de Bruselas tenemos el principal enfoque y las herramientas desarrolladas para crear desarrollar información y proporcionar información a las partes el mercado laboral comenzamos con una breve introducción del actriz y el los servicios públicos de empleo en la región capital como tal vez ustedes lo saben o no lo saben Bélgica es un estado federal compuesto de tres regiones y tres comunidades lingüísticas tenemos Bruselas que está en amarillo oficialmente es bilingüe y tenemos las comunidades que hablan flamenco también que hablan francés y tenemos un campo de competencias donde tenemos el establecimiento de actiris como representante regional tenemos tres niveles de gobernanza política y responsabilidades tenemos nivel federal regional y lingüístico en esta diapositiva pueden ver todos los aspectos relacionados con empleos lo despacha estos diferentes niveles a nivel federal tenemos la protección social las leyes laborales pago de beneficios a nivel regional que significa que tenemos nivel territorial lidiamos con problemas de empleo y desempleo y finalmente educación capacitación vocacional apoyo a la juventud con base en las comunidades lingüísticas y culturales en bruselas en bruselas el mercado laboral básicamente tiene una naturaleza orientada en el servicio tenemos altas tasas de de intercomunicación y también bruselas se conoce como una población de super diversidad ya que es la segunda ciudad más cosmopolita después de Dubái y también se caracteriza por ser una población muy diversa básicamente bien tenemos muchos inmigrantes internacionales hay muchas tendencias de migración muchos habitantes también dejan la ciudad para irse a otros lugares en Bélgica entonces tenemos una combinación de todas estas características que resulta en un hueco en una brecha entre la demanda de trabajo y las personas que buscan empleo y también basándose en los requisitos de educación y de dominio de un idioma ahora brevemente les quiero contar un poco de la historia de esta organización de B. Brussels primero éramos el observatorio de empleo y que fuimos fundados gracias al Fondo Social Europeo pero desde el principio hemos estado enfocándonos en ofertas de trabajo desempleo discriminación y problemas relacionados y produciendo análisis y estadísticas más es nuestro enfoque laboral es observar y analizar los mercados laborales monitorear analizar evaluar las transiciones y las diferentes direcciones del mercado laboral analizar y anticipar necesidades de empleo y de capacitación y diseminar información y proporcionar apoyo y apoyo o experiencia técnica para poder informar las decisiones de las partes para esto tenemos un equipo de 20 personas más o menos varios analistas vienen de bueno contextos de bueno de haber estudiado ciencias políticas etcétera tenemos la división de especialistas cualitativos cuantitativos que gestionan diferentes flujos de datos de fuentes externas y de el almacenamiento de datos de actiris luego al enfocarnos en los datos esta es la parte principal porque nosotros recopilamos nuestros datos de diferentes fuentes para analizar y entender el mercado laboral en la región de bruselas el principal la principal fuente de datos es la información y el registro de ofertas laborales por parte de empresas también nos beneficiamos de la retroalimentación de nuestras redes les voy a mandar después la presentación en donde pongo los diferentes enlaces y ustedes ahí podrán ver que los archivos de registro se han digitalizado todo lo tenemos disponible en el sitio web en este llamado folder único o dosier único donde ustedes pueden encontrar también ofertas laborales recibidas en nuestro sitio web a nivel regional también tenemos la oficina estadística de la región capital de bruselas que gestiona los datos regionales de población economía y empleo de bruselas que es un servicio público proporciona datos de economía de negocios cuando tenemos trabajo interino también podemos el trabajo interno que recibimos de las empresas también y también tenemos un comité regional técnico de estadísticas donde tenemos una plataforma de contacto entre todas las instituciones regionales que producen y usan datos entonces podemos así ver si compartimos las mismas metodologías compartimos retroalimentación sobre calidad de los datos etcétera también tenemos acceso a fuentes de datos de los institutos federales instituciones federales por eso empecé a hablar un poco sobre estructura administrativa porque es importante con respecto a los datos entonces tenemos la oficina nacional de estadísticas que produce estadísticas sobre la población censos y también es responsable de la parte de Bélgica de las encuestas datos que vienen de encuestas también Banco Nacional nos da datos macroeconómicos para analizar las tendencias en el mercado laboral y también usamos de manera extensiva los datos administrativos de parte de las oficinas o entidades de seguridad social o instituciones relacionadas que nos permite recaudar información sobre desempleo y otros aspectos y finalmente tenemos información que viene de las diferentes partes de la economía aquí llevamos a cabo entrevistas con ellos y esto nos permite tener tendencias como identificar funciones críticas y por ejemplo escasez de profesiones como pueden ustedes imaginarse y por eso puse en evidencia esto es que todos estos intercambios de datos utilizan reglas muy estrictas de transmisión de datos incluso entre institutos públicos en GDPR porque necesitamos información específica de las autoridades relevantes y seguir legislaciones por ejemplo tenemos que aprobar una disposición jurídica para tener acceso a la fuente de datos de los buscadores de empleo nacionales también tenemos una oficina para protección de datos para asegurarnos que estamos cumpliendo con todas las normativas que existen entonces ¿cómo observamos y analizamos el mercado laboral? lo que hacemos es que nosotros cubrimos un amplio rango de temas desde temas muy sensibles como la medición del impacto del origen nacional de una persona en su búsqueda de empleo y lo más importante o lo más extraño o peligroso de recopilar es datos personales pero estas reflexiones son cruciales sobre todo en una ciudad como Bruselas donde pueden ver que hay mucha diversidad la mayoría de los análisis tienen que ser accesibles públicamente en nuestro sitio web que está en francés o en holandés pero pueden encontrar el análisis también que hemos visto que hemos hecho durante varios años y también un aspecto muy importante es monitoreo y las transiciones de los planes de carrera digamos esto es muy importante porque tenemos indicadores de transición que también compartimos con nuestros socios públicos en Bruselas con información con respecto a monitoreo de las tendencias vocacionales tasas de transición sostenibilidad de empleo tiempo para entrar al mercado laboral también tenemos análisis de datos basado en empleos también tenemos como objetivo el análisis y anticipación de tendencias de empleo y de reclutamiento también y bueno tenemos la visión es entender las tendencias actuales del futuro mercado laboral los requisitos de información las habilidades necesarias las características de los personas que buscan trabajo lo que queremos hacer es facilitar el enlace entre la oferta y la demanda queremos asegurar la integración a largo plazo de los que buscan trabajo y adaptar la oferta de capacitación o de educación también proporcionamos apoyo técnico y expertise o experiencia para apoyar a las partes interesadas en capacitación y educación además hacemos trabajo analítico porque llevamos a cabo apoyo interno externo nosotros proporcionamos metodología asesoría proporcionamos estadísticas y ofrecemos reportes metodológicos también contribuimos a proyectos internos que llevan a cabo otros departamentos de la oficina y dentro de nuestro dominio de experiencia nosotros también respondemos preguntas participamos en el monitoreo de políticas públicas participamos en cuestiones parlamentarias también y también llevamos a cabo estudios llevados a cabo por otros centros de investigación externas somos parte de comités directivos y también nosotros patrocinamos proyectos y también damos y formulamos recomendaciones para guiar decisiones basadas en evidencia también hemos estado produciendo algunas herramientas aquí les podemos presentar dos herramientas principales para compartir nuestra experiencia nuestros conocimientos con el público en VueStat ustedes rápidamente pueden tener acceso a estadísticas clave de desempleo en la región capital de Bruselas les puse también el enlace en la presentación entonces los invito a visitar el sitio tiene un amplio rango de estadísticas y permite que los usuarios creen estas tablas a detalle y pueden ustedes guardar y llevar a cabo su investigación en diferentes formatos PDF Excel Word etc los invito a visitar el sitio web para que tengan una visión muy integral sobre las estadísticas del mercado laboral esta es nuestra nueva herramienta la que vamos de lanzar en el 2024 se llama Panorama de Metier que es una base de datos de profesiones que comparte información a los que buscan trabajo y así como a las partes incluyendo empleados también o empleadores esto da consejos o asesoría a las personas que buscan trabajo por ejemplo nos hemos enfocado mucho en profesiones que están siendo reclutadas profesiones bien reguladas prospectos de trabajo ofertas de trabajo estadísticas clave todo lo que tiene que ver con diferentes profesiones entonces los invito a que visiten este sitio web también que desafortunadamente ahorita sobre todo en francés y holandés lo damento pero si requiere que haya una si requiere una gran fuerza laboral y muchos esfuerzos que hemos estado haciendo los últimos dos años entonces bueno para terminar les agradezco y creo que cumplí con mis 15 minutos muchas gracias a todos por su atención muchísimas gracias André si tienes razón sobre los tiempos de hecho Oliver fue un poco rápido todavía podemos ver tu imagen de estos changuitos muy bonitos no te preocupes es un fondo muy decente bueno muchísimas gracias entonces podemos comenzar con nuestro panel de preguntas y respuestas vamos a cambiar de nuevo el idioma estar en español para esta sección de preguntas y respuestas las preguntas como les comentaba se hacen en la sección de Q&A que están en la barra interior en el chat tenemos varias que han ingresado muchísimas gracias y ahí también los panelistas las han ido respondiendo voy a empezar por una que no fue respondida todavía y ya luego vamos viendo cómo estamos con el tiempo y vamos repasando la pregunta dice así buenas tardes podría explicar cuál es la diferencia entre un sistema de información del mercado laboral CIMEL y un sistema de indicadores laborales CIL esa Juan Jacobo ahí parece como que había levantado la mano para poder responderla entonces Juan Jacobo si quieres y puedes responder esa pregunta sí por supuesto creo que la coloqué hace un ratito pero son términos análogos creo yo que el CIL o por lo menos tal como se ha discutido en términos generales los CIL son propiamente una propuesta relativamente más universal lo que hacemos en el CIMEL es justamente darle forma a eso con ciertas características y creo que los dos aspectos fundamentales tanto en la presentación de David como en la mía que tratamos de resaltar de los esfuerzos de CIMEL son dos uno es el de armonización que es un esfuerzo clave básicamente porque los datos no están armonizados y en ese sentido para que haya una interlocución útil entre los diferentes indicadores tanto de diferentes fuentes como de diferentes orígenes tiene que darse un esfuerzo bastante importante de armonización y esto es básicamente generar justamente los criterios de clasificación en cada uno de los indicadores y el segundo aspecto que me parece también muy importante es que CIMEL pone énfasis en la gobernanza y la gobernanza per se en el CIL no necesariamente existe y eso significa que haya por un lado un esfuerzo institucional que haya un liderazgo también de las agencias que están mayormente concernidas con el desarrollo de estos sistemas como por ejemplo los ministerios del trabajo y los institutos nacionales de estadística que obviamente tienen que liderar un proceso justamente de conversación en todos los generadores de la información que va a sustentar o va a alimentar los sistemas de información laboral o los CIMEL entonces en ese sentido yo creo que el CIMEL da básicamente son análogos son visiones análogas pero claramente este plus o estos aspectos fundamentales del CIMEL creo que marcan una diferencia y por eso y por lo tanto se vuelve una buena referencia gracias buenísimo muchas gracias Juan Jacob y aquí tenemos una pregunta que llegó también también nos llegó ya se la leo esta es para André entonces voy a cambiar en inglés André una pregunta para ti para aclarar cuáles son los espacios utilizados por Actiris para obtener insights para las organizaciones sectoriales hay algún comité formal por sector una iniciativa nacional que le pide bueno que incluye a las empresas o sea tenemos diferentes entrevistas contacto con los diferentes sectores que analizan las tendencias del mercado laboral digamos que esto es parte de la organización institucional de Bélgica más bien está muy separado a todo supuesto a nivel nacional tenemos datos pero en todos los niveles tenemos contacto con las partes del mercado laboral de Bruselas que es muy específico en el país no sé si esto responde a la pregunta pues creo que sí pero la persona que escribió igual y nos quiere si nos quiere pedir alguna aclaración podemos hacerlo en el chat para las para las encuestas utilizamos como dije a partir de la oficina nacional de estadísticas utilizamos esta encuesta de fuerza laboral que nos que es una encuesta específica organizada y utilizamos las vacantes y llevamos a cabo entrevistas con las personas a cargo de los diferentes sectores profesionales gracias vuelvo a leer en inglés otra vez interesante esta es una pregunta para todos dice ¿cuál es el siguiente paso en términos evolutivos en términos de diseño para estos sistemas esto incluirá herramientas de inteligencia artificial para evaluar la gestión de los procesos de inversión laboral esa es la pregunta y creo que los demás la escucharon en términos evolutivos desde el diseño para estos sistemas inclusión de herramientas de inteligencia artificial para asesorar en procesos de gestión y colocación de empleo y aquí como David todavía no ha contestado si David Nikulkar quiere empezar este ciclo y puedes ir con Jacobo y después André si es que tienes algo que aportar si no todo bien Hola Sofía hola a todos a todas bueno creo que se menciona el intercambio de información verdad para fines de producir estadística y cambiando un poco la mirada tradicional verdad de solo utilizar como instrumento la encuesta verdad la encuesta de hogares o la encuesta de establecimiento y creo que es importante poder avanzar justamente en esta integración lo mencioné como parte un poco de las lecciones que hemos ido aprendiendo de ir demostrando también de que el uso de registros administrativos potencia los sistemas de información de mercado laboral incorporando nuevos indicadores verdad y permitiendo también ganar en oportunidad en varios aspectos eso creo que como lo podría mencionar principalmente super gracias Juan Jacob no sé si tienes algo ahí de cuál es el siguiente paso disculpen si quería comentar una experiencia que viví justamente el año pasado que el director de nuestro departamento de empleo durante la visita de nuestro director del departamento de empleo lo acompañamos justamente a una OMI que es justamente este sistema público de empleo o de intervención laboral y a nivel justamente de una comuna o municipio aquí en Santiago y justamente ellos ya estaban visualizando la necesidad de que las personas que se registren haya como una especie de inteligencia artificial de entrada vale decir que hayan consultas que si ellos pueden inmediatamente resolver o de alguna manera generar la vinculación para las necesidades etcétera y obviamente lo que uno observa si es que uno puede anticipar eso ahí que se puede implementar efectivamente es por otro lado como eso se retroalimenta con la información pertinente o vinculante en función de un sistema de información laboral me explico entonces o un sistema tipo CIMEL es decir como los queries o las preguntas o los requerimientos o las cosas justamente que generan la información de entrada puede inmediatamente generar una clasificación y esto de alguna manera genera como respuestas también bastante ad hoc bastante a la medida de las personas que entran y por lo tanto facilitan como estas conversaciones entre el sistema en su conjunto y los servicios que pueden dar los servicios públicos de empleo entonces uno puede anticipar efectivamente que va a haber esta integración de la información cada vez más en tiempo real cada vez más automática pero depende mucho también justamente de por un lado el nivel de capacidad que tienen los participantes justamente para tan participantes vale decir los servicios públicos de empleo como los usuarios de interactuar con esa información ¿verdad? porque uno observa y esa es una de las cosas que va a llevar algún tiempo pero va a llegar es que generalmente los usuarios probablemente estén más dispuestos a tener una interacción más presencial ¿no? hay diferentes edades diferentes capacidades que tienen los usuarios vale decir las personas que ingresan al sistema en que necesitan hacer consultas necesitan hay menos también educación digital etcétera entonces son esas barreras que claramente implican que por algún tiempo tiene que haber como un camino en doble vía pero hasta que se cierre esa brecha uno puede anticipar que va a haber o va a llegar ese momento en que haya más posibilidad de implementación básicamente yo pienso que desde la entrada desde digamos decir el lado del sistema vis-a-vis los proveedores o los que demandan trabajo y demás eso es relativamente más fácil pero desde el lado de los oferentes yo lo veo como que va a tener que darse en paralelo pensando en que hay niveles digamos así de realidades a nivel de los municipios que van desde municipios muy pobres o muy rurales etcétera en donde no hay prácticamente llegada de estos sistemas y en donde las necesidades propiamente de los usuarios es distinta vis-a-vis estas brechas de habilidades digitales super muchas gracias y aquí tenemos una también para esta es ya la última de Javier Jacome y dice buenos días quisiera escuchar sobre experiencias en repositorios de datos compartidos entre entidades del sector trabajo es decir la posibilidad de permitir el acceso a entidades del sector trabajo de microdatos no producidas por ellas entendiendo que al tiempo se debe mantener la privacidad es decir cómo se logra este equilibrio entre confidencialidad y uso de los datos esta pregunta no sé si desde Chile que pasaron por el proceso de lograr el compartir los datos quisieran dar una reflexión final sí a ver efectivamente hay que hay que derribar al principio algunas barreras y esas barreras pasan por distintos niveles desde un punto de vista como una falta un poco a veces de credibilidad con respecto a un sistema de información también a veces ciertos celos con respecto a la información que cada institución tiene y esa idea de que cada institución tenga su sistema de información entonces finalmente cada una de esas barreras yo creo que hay que ir derribándolas con un diálogo permanente nosotros tenemos una mesa esta mesa de coordinación que nos juntamos todos los meses tenemos una periodicidad mensual de reuniones de trabajo y vamos demostrando o fuimos demostrando de alguna manera con hechos concretos que el avanzar en un sistema de información en donde haya un intercambio de información en donde también el INE toma un liderazgo me refiero a la oficina estadística toma un liderazgo en términos de la sostenibilidad en el tiempo del sistema en donde toda la infraestructura tecnológica está en la oficina estadística y por tanto da un soporte al sistema es una muy buena decisión en términos de sostenibilidad en el tiempo entonces fuimos derribando un poco estas barreras con un diálogo con una ir ganando confianza también entre las instituciones y bueno yo creo que el la mejor el mejor resultados son ir mostrando cosas concretas de alguna manera la mejor forma de derribar esto y mostrando concretamente que funciona el sistema que la gente ingresa al sistema descarga los datos que es útil para para fines de de monitoreo del mercado laboral y también hay reducción de de tiempo de horas personas por ejemplo eso también es importante comúnmente a las oficinas de estadística a los ministerios del trabajo les llegan cuestionarios por ejemplo de organismos internacionales para reportar avances en monitoreo por ejemplo del ODS o de otros otros reportes bueno al tener un sistema de información basado en SDMX que es justamente el estándar de intercambio de información ya esos reportes han ido disminuyendo porque las agencias van directamente también a este repositorio y obtienen los datos entonces también uno va demostrando que hay una ganancia también en horas personas en menos tiempo dedicado a responder ese tipo de cuestionario entonces no mi reflexión es que no es algo inmediato se tiene que trabajar paso a paso ganando las confianzas y demostrando con hechos concretos de que efectivamente tener un sistema de información es algo positivo para el país y no solo para una institución en particular sino que para el país en su conjunto es importante tener un sistema de información como un único repositorio de indicadores super buenísimo muchas gracias ya nos quedan ya estamos cerca del cierre entonces le quiero agradecer a los a los panelistas a David a Juan Jacobo y a André y a Oliver muchísimas gracias por su tiempo y por su generosidad compartiendo su conocimiento creo que fue una una complementaridad bien interesante de experiencias y de casos para las personas que nos acompañaron muchas gracias por participar como solemos hacer dentro de un par de semanas vamos a subir un blog sobre este webinar en ese blog pueden encontrar el webinar y también las presentaciones de todos los panelistas y pueden tener el material como referencia también cualquier cosa nos pueden escribir al correo si quedó alguna duda en la invitación que recibieron ahí viene mi correo y nos pueden contactar y los vemos en el próximo webinar de la red SEALC y muchísimas gracias que tengan un excelente día y una muy buena semana hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego goodbye thank you y Gracias por ver el video.